Hola que tal amiga y amigos como están esto es gritalo quinta temporada felices y contentos como siempre los sábados a la noche por canal metro en argentina y obviamente por mi querido canal 7 el canal de las estrellas en punta del este hoy nos visita nuevamente porque quedaron muchos temas pendientes con y ansalde así que vamos a la entrevista con y qué haces con y hola hace dos semanas que no nos vemos es tremendo bueno te extrañé yo también la verdad que sí vivimos haciendo nota en la radio en la tele si no nos vemos nunca o viste cómo es esto es tremendo bueno con y bueno me dijo el productor que no querías hablar de estos proyectos de carnaval no quería hablar si me tiró esa pero es un mentiroso echalo y si no que se está haciendo no sé si a plantar marihuana se va solo se va solo viste esperemos que trabaje online no pero mano es un fenómeno le mandamos un saludo seguramente estará en eeuu plantando marihuana tiene por suerte eso lo salva sí bueno con y contame de contame de tu de tu proyecto de carnaval que la radio que me retaste bueno sabíamos nada yo tenía idea de no porque si murrando pues a notar ninguno se preparó si no no empezaron a la cosa terminando igual fue linda fue linda no lo sobrellevamos es muy a tono te cuento carnaval art es el primer marketplace de nfts sobre la red de bitcoin de arte iberoamericano curado que además ofrece una solución end to end para marcas para agencias para fundaciones y para gobiernos es la puerta de entrada a la web 3 que es la web 3 dirá vos exactamente que iba bien hasta ahí la web 3 la web 3 que tenías un hijo que sabía un montón de nfts sí pero viste como ese arroba one solo de juan grandío no sé si no me enseña y gracias a la entrevista que hicimos más empecé a entenderlo que empecé a mirar en las redes que bien lo explicaste yo la verdad lo explica muy bien muy sencillo y bueno pensé pero no llegué a la web 3 la web 3 es fácil mirá nosotros vivimos una primera revolución que fue en los 90 te acordás cuando éramos yang pensábamos así como estirados más yang no yang somos pero más yang cuando estaba yang al rubicam por ejemplo en los 90 que fue la web 1 que es cuando explotó cuando llegó internet pero era una internet unidireccional viste vos solo podías tomar información de la web pero no podías subir información a la web después de los 2000 llega a la segunda revolución que es la web 2.0 que es la internet que conocemos hasta el día de hoy que es la internet social o sea ya los usuarios podemos subir información muy fácilmente con un tweet por ejemplo cuando llega a facebook con una foto o con escribiendo algo en un muro ya los usuarios podemos poner información de repente en internet somos dueños ya de esa información y la web 3.0 que es esta tercera revolución que es internet descentralizada es cuando nosotros los usuarios ahora sí somos dueños de nuestros datos porque porque toda la información que subíamos en la web 2.0 pertenece a un servidor o sea oa google oa meta oa amazon web services porque le hacen el escándalo a facebook de cambridge analytics porque usa la información de todos los usuarios que son un montón de personas las que usan facebook porque tiene los datos de todos nosotros los que tenemos y navegamos con ese con esos servidores porque aunque vos no uses facebook hay mucha gente que usa los servidores de facebook por eso cuando perdés tu contraseña google te la recupera hay perdido su contraseña venga que se la doy porque te la pueden dar porque tienen todos tus datos entonces la internet descentralizada en la internet donde toda una red de nodos alrededor del mundo toda una red de nodos validan información en una cadena de bloques esa es la famosa la red de computadoras descentralizada no las maneja nadie no es ni de facebook ni de don google ni de nadie no es de nadie de usuarios distribuidos al azar computadoras distribuidas al azar entonces si vos perdés tu contraseña culpa de quién es tuya como la recuperas no como no la recuperas jodiste se pierde la información por eso la tenés que guardar muy bien en la wallet eso exacto es la famosa wallet no vamos a entrar en detalles pero pero sí pero está buenísimo porque eso cambia la verdadero cambio como digo yo siempre es humano no es de la tecnología la tecnología es nada más que un facilitador de procesos pero ahora sí nosotros tenemos el control ya nadie tiene el control de nuestros datos no puede enchufar la publicidad que se le canta pero nosotros tenemos que por lo menos tener la responsabilidad de poder guardar nuestros nuestro control nuestro dato nuestra contraseña una es una no que son ochenta mil bueno guardemos la che no es fácil hoy guardar las cosas viste está está complicado y cómo te metiste en el mundo este de las cripto cuántos años hace bueno es un proceso lógico yo te estoy diciendo que trabajo en innovación que hace veinte no al cero sólo así soy veinte hace veinticinco años y fue un proceso lógico así como fui early adopter y y disruptiva en la web 1 me pasó lo mismo en la web 2 ahora por lógica venía la web 3 es como un país cuando venga la web 4 también va a estar ahí primera o lo que sea también pero con el tema de las cripto bueno nosotros también hace años que estamos no te contaba no está debemos ser especialista que bueno esperemos llegue antes que no pero si no para charlar con vos después en el backstage te metiste en las cripto cuando fue cuando cuando el disco estaba a 200 dólares 2 mil 500 dólares te quiero hacer una salvedad marce yo no invierto no hago trading bueno pero si hiciste te pregunto no 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 porque a ver porque no me no me no me interesa a mí no me gusta esa parte a mí me gusta lo que tiene que ver con la tecnología y cómo aporta y agrega valor a productos y servicios y a las personas pero no invierto porque tampoco invierto en las industrias tradicionales claro tampoco lo hacía de antes o sea no no es la parte que a mí me gusta hay tres ecosistemas acá en este en esto tan innovador uno son las cripto monedas bitcoin es la primera pero bitcoin es una tecnología que fue la primera la que creó la blockchain de bitcoin que ahí sale la cripto moneda una es las cripto monedas otra es la tecnología en sí misma que está buenísimo donde se pueden crear productos y servicios descentralizados y lo tercero si querés que parte de esos productos son los nfts que es lo que a mí me gusta porque son como un puente que une artistas con sus coleccionistas marcas con sus audiencias etcétera a ver a mí lo que me gusta es la tecnología y los nfts la parte de cripto monedas o de trading o de inversiones no es la parte que me gusta y otra gente que sí que se dedica a las inversiones pero como como pegó en el mundo el tema de los nfts no como es tremendo es que es lo más fácil de comprender también es lo que más cercano a la gente la gente de mi edad más o menos no lo comprende tanto hace dos minutos me dijiste que era joven ahora me si la gente de mi edad en tres segundos vas a decir pasame el es así no no pero si yo soy de tu edad no no vos sos más joven que tranquila lo mismo wikipedia yo soy el 63 así que tenés bien más que yo justo pero no es una cuestión de edad es no no te lo decía porque bueno es diferente es este arte virtual es un arte virtual no necesariamente es ponerle una huella digital a un activo puede ser arte virtual o puede ser arte tangible y lo transformas en arte digital pero puede ser arte tangible y lo difícil es que también para la gente que empieza a meterse en eso también es no sé o sea lo tiene que tener un famoso para que sirva no o sea que bueno como se lo tiene que tener un o sea un famoso tiene que comprar tal el proyecto de nft para que todos los demás no sé los ojos los monos los monos y hay un montón hay un montón están los los gatitos le digo yo también hay dos pero bueno hay un montón mira el artista para que te es una idea el artista que más vendió más cara su obra en el mundo se llama people y no es ningún famoso 69 millones de dólares aquí se la subastaron en crisis pero ya venía vendiendo no es un van gogh que se vendió o sea es un artista cripto que durante 14 años se encargó de subir su obra todos los días y nadie le daba pelota y un día esa obra cobró valor y y empezó a transaccionar pero no no tiene que ver acá no existe los famosos al contrario los famosos quieren comprar quieren pertenecer madonna se compró a una y lo pagó medio millón igual que lo pagó cualquier hijo de vecino esto no tiene que ver con la plata con el dinero de hecho te doy un ejemplo que lo estaba contando el otro día a otros amigos ahora nos vamos todos la gente que estamos en cripto nos vamos a nft new york y yo tengo muchos amigos que tienen apes y ellos van a la fiesta de los apes yo no puedo entrar no perteneces son estudios de la comunidad no me 100 mil dólares por una entrada no importa es una cuestión de acceso de llave es una locable de acceso a algo entendés donde se donde es esto donde es esto en qué lugar lo hacen donde es la fiesta no sé porque como no voy ni la fiesta no pero el evento que es un congreso que hay donde es nfc new york en el radio city hall tremendo la entrada yo sí la tengo de nfc new york yo voy vamos un montón ahora la fiesta puntualmente de los apes donde te encontrás con miles de personas en snoop doc mire de personas que tienen ape yo ahí no voy porque no invertiste porque no tenés tu nfc no tengo mi nfc o sea tanque y pero buenísimo cómo se te ocurrió de traer todo eso acá y hacer esta empresa que armaste carnaval acá en argentina en un país que todavía bueno la empresa no está acá está en miami no es una empresa argentina si los founders tres de los cuatro somos argentinos mis co-founders son diego gutiérrez aldívar adrián garelic gas valbontín y pablo carbajo y yo cada uno 33 son expertos en tecnología y otro de los chicos tiene muchos inversor ángel y yo y la realidad es que tres de nosotros que fuimos los que la fundamos primero dos se sumaron después a mí yo vengo de hacer muchas cosas en arte desde hace mucho tiempo mi mamá era artista y eso fue un poco lo que hizo que me meta en esto se sumaron tres cosas ellos que venían del mundo cripto yo que venía del mundo de la innovación y de hacer muchas cosas a lo largo de mi vida con el arte y como te digo los nfc siendo el puente entre el arte y la tecnología eso es carnaval art el puente entre el arte y la tecnología que bueno y usted recomienda por ejemplo la gente pueda comprar algo seguro o sea que no hay un montón de cosas viste han pasado se han caído que ha habido hackeos pero lo que se hackean son las las los grupos de discord o una billetera no tiene nada que ver con bueno está bien pero vos invertí claro pero vos invertí por cierta billetera a tal nft y de repente la hackear desapareció a ver no existe la empresa que no se puede hackear cuando vas a israel yo estuve trabajando en el ecosistema de innovación israelí cuando vas a israel lo primero que te dicen los expertos en ciberseguridad es nosotros trabajamos para que vos te des cuenta al instante de que te hackearon esa es la minimización de los de los riesgos no existe la empresa que no se hackea existe la empresa que se da cuenta al toque y minimiza los riesgos o sea cuál es la empresa que pierde la empresa que tarda un día 234 en darse cuenta que la hackearon porque ahí perdieron te lo barrieron ahora te hackean te das cuenta los cinco minutos listo salís saliste listo porque justamente los mismos que construyen son los mismos que destruyen entonces si bien la blog tiene en sí no se puede hackear si los productos que no están descentralizados se pueden hackear como todo como un saque ha caído un millón de cosas entonces qué cosas son de se hackeó la bolsa de o sea como se ha caído el leiman brothers no existe a ver seguro seguro que nos vamos a levantar mañana sino quién te puede firmar que te vas a levantar mañana nadie no bueno partamos de esa base de que seguro el que quiere vivir controlando bueno mi amor te deseo mucha suerte tasa tasa ahora sí hay cosas que son menos probables que sucedan que otras ok hay cosas menos riesgosas que otras por eso ustedes aconsejan un poco a las empresas y a quienes se acercan a comprar nosotros elegimos la red de bitcoin porque es la más segura de todas eso sí y por otro lado también elegimos trabajar con artistas porque tiene mucho más valor intrínseco que un duro o sea que por ejemplo que muchas de las obras que están en open sea que no tiene ningún valor más allá de el que vos le quieras adjudicar y cómo se maneja la cara argentina no con el tema de las inversiones porque bueno también ha crecido tanto la criptomoneda y ahora los en efecto argentina por el tema de que el peso argentino no vale nada de la gente los chicos que pueden invertir y que no pueden tener acceso a los dólares pueden tener un acceso bueno como por intermedio de que bancos como es argentina es uno de los países con mayor adopción de cripto del mundo es el décimo país justamente por lo inestable de su economía es el segundo de latinoamérica argentina o sea que para mí es maravilloso y es una oleada que no se puede frenar la descentralización económica financiera perdón es una realidad hagan lo que hagan los gobiernos se van a tener que unir a este a este flujo porque no lo van a poder frenar así como en su momento pensaban que iban a poder frenar los contenidos musicales hasta que se dieron cuenta de que no iban a poder esto mismo va a pasar con las finanzas descentralizadas y con la descentralización en general de todo lo que está buenísimo aparte porque es una opción más no tiene por qué no se tienen por qué poner mal los mercados no ante excepción lo que van a tomar es lo que están haciendo ahora todo esto lo que está caída hacer es generar herramientas para que sean más amigables determinadas cosas por ejemplo ciudad de buenos aires ciudad de buenos aires es mucho más cripto friendly si querés que nación porque porque tiene un secretario de innovación que entiende un montón de blogs que digo fernández está súper a favor de las cripto que entiende por dónde viene la mano y que tiene ganas de mejorar y hacer cosas con con herramientas de web 3 después ya depende un montón de cuánto dejen que evolucionen los estados y cuánto no fíjate el ejemplo del salvador el salvador portugal el estado de la florida sea todas las cosas que están haciendo y cómo se está moviendo y mudando la gente hacia esos mercados una cuestión lógica si viste lo que pasó sea más allá de las caídas y la volatilidad que tuvo o sea se habló en un momento hasta pueden llegar a desaparecer imposible lo que vos decís un poco que puede desaparecer no es mentira lo de la lo que se cayó fue una stable que era un divague desde el vamos pero no es la tecnología no es la cripto no es ether no es bitcoin hablas de terra luna es una stable coin que estaba vacapeada por nada contra ella misma estaba claro yo saco una moneda y la con aterra soy yo no bueno mi amor estás o sea o algo que no tiene sentido distinto es la tecnología distinto es la cripto distinto son las criptomonedas que son sólidas ahora el valor del dinero que le da valor al dinero un ecosistema de personas que se ponen de acuerdo para dictaminar que algo tiene un valor eso es el dinero y sí es verdad o sea y lo que pasa que antes ese valor lo dictaminaba un estado decía bueno ahora el peso tiene valor supone el peso argentino tiene determinado valor vale tanto contra tanto ahora lo que está pasando es que las personas se están poniendo de acuerdo en que determinada moneda tiene determinado valor y cobra relevancia en determinados mercados y aparte en base a la oferta y la demanda y no y no la exigencia de un banco central y la escasez porque eso es otra cosa re importante o fíjate que el dinero se sigue imprimiendo como no es escaso chicos vamos a imprimir más y primero más y primero más eso genera inflación pum 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 las criptos tienen escasez bitcoin 21 millones pum no hay más eso genera saber qué va a haber y pero bueno veremos qué pasa cuando cuando salgan todas las no nos vamos a ver no nos vamos a ver no falta muchísimo para que eso pase falta mucho pero te metiste en un tema no sé si querés tocarlo pero quiero aprovecharte para preguntarte porque este suerte estoy en argentina no bueno tiene que ver un poco con la política en argentina este año tremendo inflacionario que hay bueno somos casi más chica que yo bueno pero hemos vivido épocas inflacionarias pero como ésta ya yo me olvidé pues fue bueno vos tenías 10 años fue el 83 bueno la alfonsín bueno era muy pequeña yo lo viví trabajando era tremendo mes a mes 30 40 por ciento de aumento supermercados yo me acuerdo me daba un miedo cómo ves ahora esta situación que estamos viviendo acá a fin de año es un espanto creo que la diferencia es que ahora se dibujan mucho los números no la gente o sea no hay números reales de pobreza de desocupación de no estamos viendo números reales no hay esa es la verdad no ni siquiera podemos abarcar lo que realmente está sucediendo lo vemos en sensación térmica pero no hay números reales del desastre que es esto y qué pensás de estas nuevas tendencias políticas que hay de javier milet y de cómo cómo los ves estas opciones que hay bueno a mí no me gusta ningún político que crees que te diga y pero alguno se tiene que meter en la política bueno ojalá yo hasta que no yo no le creo a nadie hasta que no vea que hacen algo copado ya escuché muchas promesas escuché muchos divagues muchas arasas mucho cambio muchos somos los mejores y después si bueno los que están y los que estuvieron ni hablar yo creo que toda la gente está igual de descreída eso es lo que pasa acá es una tendencia mundial de estar descreída y no viste que todos votan por oposición y termina ganando cualquiera mira ahora colombia que o sea creo que hay un nivel de descreimiento general y de descontento general creo que se vota por oposición creo que termina ganando el más radical creo que es una oportunidad para mi ley ahora si me decís cree lo que va a ser yo hasta que no lo ve yo le creo a las personas por sus actos no por sus palabras o sea la verdad a un político que me demuestre lo que hace es una verdad tendría que haberte tengo que ser tres centralistas o lo hacemos después en punta del este cuando tenés que venir a ser una bueno porque no me llevas mi amor claro te llevamos a una conferencia al final me tienen mirando a la ciudad no por eso te vamos a llevar a hacer una conferencia para el verano estaría buenísimo dale en enero sí totalmente bueno en diciembre sabes que en punta del este enero no enero no enero no estoy ahí pero lo tacho de la agenda no salgo de efecto caballero en invierno después de arbaso el año pasado no fui pero fui toda mi vida claro fui toda mi vida pero el año pasado no fui porque me fui a estuve en todo fui y volví 15 veces de miami este año tremendo bueno tener la empresa ahí fuiste viniste no y fui a hacer presente sí que el lanzamiento fui a dar una conferencia muchísimo trabaja con otros proyectos bueno te vamos a llevar a uruguay para para que lo presentes me gusta por uruguay tienen tienen dinero que me lleven si tiene el dinero vale eso la moneda vale hay un presidente que me encanta el otro día dije que me encanta si se armó un bolón que para que no mi amor aparte justo se había separado porque es como canchero me parece medio a vos el presidente de uruguay vos sos ser no no a vos ser me tiró la barrera la primera hora sí sí barreno la primera hora de la barrera yo como les decía a mis amigos cuando éramos chicos pero camina con la tabla en las manos y total la gente no sabe a dónde vas Luisito de la calle mi amigo uno que tiene diferencia que se pinta el techo en serio no se lo mandó un abrazo grande tenemos muchos amigos en común en punta del este invierno al presidente no no lo mundo dejen esta parte de él te hago un chiste claro no 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 se edita nada no se edita nada bueno ahí se ríe porque bueno porque aparte quedamos en hacerle un también vamos a tratar de llevarte cuando le hacemos la nota a él tienen como una onda los dos como medio entre harrison ford richard guía le falta como indiana jones una cosa así pero más careta sabés que si hubiera nacido en eeuu yo hubiera sido actor de joven me lo dice mi señor amor y no pero por qué no y que acá puede ser también y no porque mi mamá no me dejó estudiar si querés te hablo de hacerme una nota mi mamá no me dejó estudiar inglés mi mamá no me dejó pero qué poca rebeldía señor en ese cuerpito no no me metí rebeldía pero estudiar inglés se me fue complicando ahora tengo una aplicación que estudio todos los días te puedes ir a lo que le digo a la gente que yo mentoreo no me digas mi mamá ahora podés ahora es tu momento hace lo que tenés ganas de hacer ahora es la hora mirá yo todas las reinvenciones que tengo encima no tremendo soy reinvention queen ahora no mirá no no pude ahora estoy en un proceso de cambio total de mi vida te juro con y así que vaya hace años es un proceso largo bueno está bien tengo invertido si que tarda la cosa vos pensá que yo soy tu propio MVP podés subirte actualizaciones todo el tiempo pensate como un iphone iphone 4 iphone 5 iphone 6 bueno que iphone sos actualizate no si estoy en eso pero bueno viste entre uno y otro me agarra mis bajones no no es difícil bueno ya estamos terminando te perdí argentina si me pierdo y si argentina para vos puede salir adelante después de lo que charlamos si yo no pensara que argentina no puede salir adelante estaría desmereciendo a la gente increíble que habita este suelo somos maravillosos y resilientes hay un talento humano increíble la gente es creativa como poca gente creativa como en pocos lugares en el mundo una capacidad de trabajo tremenda y además tenemos realmente una habilidad para la crisis que pocas veces la verdad que nos dejen de tirar bomba porque o sea basta si ya probamos que podemos hacerlo ahora dejennos un año en paz pero si si creo que este país recontra puede salir adelante solamente necesitamos políticos que estén a la altura de este pueblo excelente Connie gracias un placer conocerte personalmente igualmente gracias gracias a vos y a todo tu staff buenísimo si tengo muchísima gente joven bueno hablando de gente joven seguro nos vamos con la música de la sala es tremendo la sesión de la sala este año y también con Facu Grandillo su productor que hace sacó un disco tremendo así que prendete a la sala prendete a gritarlo vamos in house y periblás chau 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 como decía un ex amigo mío que se nos vino a vivir a Punta del Este es tremendo nos vemos chau un No quiero molestarte, tan solo entretenerte No es cuestión de pelear, tan solo de entenderse Solo quiero saber por qué estoy tan solo y tan contigo No puedo pretender si siempre estoy mirándome el ombligo Y si la brisa nos regala así un resplandor Y si el viento se llamara...